Francisco Menéndez, originario de Gambia, fue capturado y vendido como esclavo a principios del siglo XVIII. Escapó a la Florida controlada por los españoles, donde se le concedió la libertad y se le nombró líder de la milicia en Fort Moose, un refugio para esclavos africanos fugitivos. En 1740, los británicos capturaron brevemente el fuerte Moose, pero Menéndez y las fuerzas españolas lo recuperaron. Más tarde, Menéndez fue capturado por los británicos, vendido nuevamente como esclavo y finalmente rescatado. Regresó a Florida para reconstruir Fort Moose. Sin embargo, en 1763, cuando los británicos tomaron el control de Florida, Menéndez y la comunidad de Fort Moose fueron evacuados a Cuba. La vida de Menéndez representa una notable historia de resistencia y búsqueda de libertad frente a la adversidad.